En Villa Galagranja se llevó a cabo la inauguración de una nueva plaza activa para Mulchen. Se trata de la Plaza Las Palmeras, la que contará con diversas máquinas de ejercicios para que sean utilizadas por la comunidad del sector. En la ceremonia participó el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado del consejero regional Patricio Pinilla, concejales de la comuna y vecinos del sector, quienes se mostraron contentos por este nuevo espacio que se habilitó para ellos. En la ocasión las autoridades se refirieron a la importancia que tiene el recuperar este tipo de espacios para la comunidad, pues permite brindar más y mejores lugares para que los vecinos puedan compartir y realizar actividad física cerca de sus hogares, promoviendo así un estilo de vida saludable. El alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, se refirió a la inauguración de esta plaza, que tiene una superficie de 314 metros cuadrados y cuya inversión superó los 9 millones de pesos. Yo felicito a la Junta de Vecinos del sector de Las Palmeras, a su presidenta, la señora Marisol Vázquez, y por supuesto a todos los vecinos y vecinas de este sector por esta necesidad que ellos tenían y que nosotros como municipalidad hoy día hemos concretado y su sueño lo hemos transformado en una realidad. Así que felicitaciones y vamos, por supuesto, a seguir concretando mucho más sueño de los Mulcheninos y Mulcheninas porque es nuestra labor. La nueva plaza Las Palmeras cuenta con cinco máquinas de ejercicio que permiten el trabajo aeróbico, cardiovascular, entre otros, y están diseñados para soportar el rigor del clima en ambientes exteriores. Además se instalaron tres bancas para que esta sea además una zona de descanso para los vecinos.